¿Qué pasa con la diputada? Hay mucho más que hacer en esa materia. Creo yo que el tema, por ejemplo, de los traductores en lenguas indígenas, el año pasado la CDI junto con el Poder Judicial se hizo un diplomado en donde se certificaron a más de 29 intérpretes de varias lenguas del Estado, con la idea de poder dar certeza, por ejemplo, jurídica a aquellos delincuentes indígenas o aquellas gentes que por algún motivo están siendo… Están siendo… exactamente. Y bueno, y la Constitución marca que bueno, estos deben de tener un traductor si es que la persona lo solicita. Entonces, bueno, yo creo que sí han habido avances, sin embargo, bueno, todavía falta mucho que hacer en materia legislativa. Por ahí hemos estado teniendo una serie de reuniones precisamente con la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado actual, con la actual legislatura, precisamente para ir avanzando en estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todavía tenemos… ¿Tú consideras que se está respetando o rescatando la identidad de los pueblos indígenas? Porque hablas de estos traductores, pero también tenemos información y aquí hemos tenido invitados especialistas donde nos hablan de que las lenguas se están perdiendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la identidad de los pueblos indígenas? Yo creo que esa es parte de la problemática que creo que enfrentan las comunidades, ¿no? De antemano a raíz de… cuando me habló Gabriel para invitarme, le decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues en el marco de la conquista del 12 de octubre, del Día de la Raza, le comentaba yo, bueno, pues el Día de los Pueblos Indígenas fue el 9 de agosto, ¿no? Bueno, esta conquista que vino a ser, pues precisamente a culturizar, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, así es. Y bueno, pues uno de los problemas que hay, no solamente en Tabasco, sino a nivel nacional, es el tema precisamente de la pérdida de la lengua, ¿no? Tenemos una pérdida de casi el 50%, ¿no? Este, por eso la diputada decía, pues que el INEGI reconoce muy pocos, este, hablantes de lengua indígena, ¿sí? Porque uno de los indicadores que marca el INEGI es, es la pregunta es, ¿hablas una lengua indígena? Y la gente dice sí o no. Y eso es lo que hace que se contemple también como indígena si vive dentro de un entorno. También se suman de más de seis, ahí le damos el libro de Yvonne Lebot, que lo vamos a entrevistar en la semana. Fíjate que interesante. Habla sobre esto, el que habla o el que vive en la etnia también está considerado dentro del ámbito indígena. Las reglas de operación en este caso de la comisión manejan indicadores muy claros, ¿no? Por un lado, que eso es algo que nos pega a todos los estados, ¿eh? Porque la pérdida de la lengua no es exclusiva de Tabasco, es un problema nacional. Y bueno, uno de los indicadores es precisamente hablantes de lengua indígena, ¿no? Que la comunidad tenga el 40% y más de hablantes de lengua indígena. Ese es un primer parámetro de reglas de operación. De ahí viene otro que sea población con alto grado de marginalidad en algunos programas. Y posteriormente viene otro parámetro que es el de poblaciones de 500 hasta 5.000 habitantes, que son los parámetros, ¿no? Ahí se enfocan sobre todo, en esos parámetros se enfocan los programas que tienen más recursos, que en este caso pues es el programa de infraestructura social básica, es decir, necesitamos dotar de infraestructura, este, agua, drenaje, caminos y electrificación de manera muy especial. Son los cuatro rubros que maneja la comisión. Ahora la política actual está enfocada sobre todo a dotación de agua potable, drenaje y electrificación mayormente, ¿no? Nuestra directora general, la contadora Novia Mayorga, nos ha pedido a los delegados que en esos rangos los recursos que en este caso se destinan para infraestructura. Y posteriormente viene un programa muy interesante que tiene que ver con las mujeres, que son proyectos productivos para las mujeres y estas mujeres deben de estar en esas localidades, ¿no? Es decir, localidades de pequeñas, este, con alto y muy alto grado de marginalidad, mujeres que hablen la lengua indígena, a las cuales les dotamos con un proyecto productivo para que el proyecto productivo sea el pretexto para que ellas puedan organizarse, que ese es un, como que el objetivo del programa, ¿no? ¿Cómo se aseguran que los recursos sí estén llegando a este tipo de poblaciones indígenas? Porque ayer nos platicaba, igualmente la diputada, que hay un catálogo, pero en ese catálogo están incluidas colonias como Gaviota, otro tipo de colonias que no necesariamente tienen que ver con los pueblos indígenas. Y políticamente conviene más ayudar a estas colonias. Entonces, uy, ¿cómo asegurarse que el recurso de verdad llegue a eso? Mira, de nosotros tenemos identificadas de las 2.500, no recuerdo exactamente cuántas localidades tiene Tabasco. De esas, en 141 localidades está precisamente la mayor población indígena, el 78% de la población indígena del estado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocar nuestra atención hacia esas localidades. Y de esas, de esas, este, 141 localidades, nosotros tenemos que ver, revisar, de acuerdo a los índices de marginalidad, precisamente estos indicadores de los que yo les hablaba, ¿no? Este, ahí es donde focalizamos más nuestra atención. Y bueno, sí hemos hecho, de hecho, este año, en el caso del programa de infraestructura social básica, el PIBAI, lo firmamos a inicios del año, del año, este, 2013, de este ejercicio fiscal con el gobierno del estado. El gobierno del estado es el ejecutor y de esos recursos que están convenidos con el estado, el 80% son recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estamos, pues, enfocados ahorita a este ejercicio, a como nos los instruyó nuestra directora general, a atender cuestiones de agua potable, drenaje y caminos de manera muy especial. Y estamos haciendo estudios y proyectos para el ejercicio 2014, ¿no? Esa es la situación. Sí. ¿Qué está contemplado para los demás años? ¿Qué tiene bajo la manga la Administración Federal? Pues, porque ya conocemos del programa este de la Cruzada contra el Hambre. Nacional contra el Hambre. Y otros más que están aplicando con agua, etcétera. Bueno, pero para los pueblos indígenas, ¿qué tiene Peña bajo la manga? ¿Qué sabes? Mira, yo creo que nosotros vamos a, lo ha dicho el presidente, ¿no?, este, en varios foros, este, el tema de la infraestructura social es importante a nivel, a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel local también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocar nuestras baterías a esa parte. Por supuesto, vamos a trabajar también la parte productiva de las comunidades. Es importante que las mujeres accedan a un proyecto productivo. En la última reunión que tuvimos con nuestra directora general, ella nos hablaba de que de la gama de proyectos que tiene la CDI, vamos a hacer una reducción en cuanto a nombres de proyectos, pero no en cuanto a montos. Al contrario, vamos a aumentar para enfocar, exactamente, para focalizar más los recursos. Es decir, si tenemos el programa de apoyo a la producción indígena y están los fondos regionales y está el PODMI, bueno, pues el PODMI se va a fortalecer que este programa tiene que ver con las mujeres y vamos a, ¿cómo se llama? A lo mejor a los fondos regionales, ya meterlos a otros niveles de financiamiento y que tengan otras opciones para la producción, ¿no? El tema de las mujeres en los pueblos indígenas, porque de repente sí queremos que conserven su identidad y sus usos y sus costumbres, pero el tema de la mujer dentro de estos usos y costumbres y demás, más, híjole, la pone en una situación muy vulnerable. Mira, yo te voy a decir algo, por los años que decía Gabriel que tenemos de estar en… que no son tantos, yo creo que, mira, de verdad, las mujeres cada día participan más, en la actividad, sobre todo económica, ¿no?, de las comunidades. Creo que, si bien es cierto, yo me recuerdo, no sé, hace 12, 13, 14 años, 15 años, yo llegué en el 93 a lo que era el Instituto Nacional Indigenista y me recuerdo muy bien que las mujeres, pues, no las veíamos en las asambleas comunitarias, ¿no? Hoy ya las mujeres están más activas, están más participativas, están más interesadas en que sean, ¿no?, parte importante de la economía de la comunidad y, bueno, tan es así que, bueno, en este año, el año pasado y este año, ejercimos alrededor de 5 millones de pesos en proyectos productivos para mujeres, ¿no? ¿Cómo de cuáles? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Podemos hablar desde un ciber, por ejemplo, en una comunidad indígena, hasta proyectos muy de traspatio, ¿no? Los comunes, los clásicos, los pollos, los cerdos, artesanías, en algunos casos, pero las mujeres están más en la parte ya de negocio, sí, de verdad. Y, mira, te voy a decir algo, me ha tocado ir a inaugurar proyectos muy interesantes donde las mujeres están muy apropiadas porque lo importante… ¿Empoderadas? Empoderadas. Lo importante del programa es que la mujer decide qué proyecto va a impulsar. No es la comisión, no es la CDI la que le dice, vas a hacer tal proyecto. ¿Y los hombres cómo están viendo esto? ¿Cómo están recibiendo? Fíjate que participan y yo le digo a las… yo soy de las que piensa que los hombres son… no, digo, tenemos que involucrarlos, ¿no? Y invitarlos a que participen con las mujeres. Nos toca ver proyectos productivos de las mujeres donde los compañeros indígenas, sus esposos están apoyándolas, ¿no? Están trabajando con ellas. Entonces, digo, esos son los escenarios que regularmente queremos ver. Sin embargo, bueno, hay otra parte importante. Estamos trabajando los temas de capacitación. A esos grupos de mujeres les damos capacitación en materia de derechos de las mujeres, en el tema de derechos de los niños. O sea, no solamente es el tema del proyecto productivo, sino también los otros temas que creemos que son necesarios que ellas conozcan para que tengan, sobre todo, hagan válido, ¿no? Y pues no sean maltratadas.